...de contratación en las mesas de personal que deciden qué personas están en cada situación en el ayuntamiento, cada situación laboral y qué situación laboral tienen, además también exigiendo presencia de la representación sindical de los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, si no exigimos de entrada este tipo de medidas, no vamos a tener nunca jamás capacidad de controlar lo que esté haciendo el futuro gobierno de Ciudad Real. Por lo tanto, me parece fundamental que tengamos claro que desde el primer momento en la negociación lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es transparencia, acceso a información en condiciones de igualdad tanto para la oposición como para el gobierno, no lo que ha sucedido hasta ahora que era imposible acceder a ningún tipo de información de lo que está haciendo el ayuntamiento de Ciudad Real y a partir de ahí podemos seguir negociando para tomar medidas que yo creo que son urgentes y son muy importantes. Yo quería defender una en concreto, que es la parte de vivienda, que para mí es fundamental, que es el cumplimiento íntegro del pacto suscrito con la plataforma de afectados por la hipoteca una ciudad libre de desahucios. Este es un pacto que ha firmado tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, como por supuesto Ganemos, en el que se incluye un paquete de medidas para que el ayuntamiento de Ciudad Real se implique en la lucha contra los desahucios, que tome medidas activas para paralizar los desahucios en la ciudad. Sabemos que el ayuntamiento no tiene todas las competencias posibles que nos gustaría en materia de vivienda pero sí se puede hacer mucho más desde la administración, sí puede implicarse mucho más en un problema que afecta a un derecho fundamental como el derecho a una vivienda digna, un derecho que está reconocido por la Carta de Derechos Fundamentales, por la Carta de los Derechos Humanos y que es, por cierto, es aplicable directamente en el Estado español y que sin embargo las administraciones españolas han estado saltando de forma sistemática durante todo este tiempo en este país. Es hora que el ayuntamiento de Ciudad Real cumpla los compromisos internacionales y cumpla los derechos humanos también en materia de vivienda. Por eso me parece muy importante continuar con este compromiso que ha adquirido tanto el Partido Socialista como nosotros y ponerlo como medida imprescindible para cualquier tipo de acuerdo. Luego, además, me parece también que es fundamental saber qué ha ocurrido en el ayuntamiento de Ciudad Real en los últimos años. Como decía antes, el acceso a la información durante toda esta etapa de gobierno del Partido Popular ha sido neado de forma sistemática al resto de fuerzas de la oposición y la ciudadanía en general y por lo tanto, bueno, hay un montón de contratos extraños, un montón de privatizaciones, un montón de dudas sobre la gestión del ayuntamiento de Ciudad Real, aparte, una gestión económica caótica que hace que arrastremos una importante deuda. Creo que es muy importante iniciar esta legislatura con una auditoría de la deuda ciudadana para saber cuál es la verdadera situación económica del ayuntamiento, poder reestructurarla y poder empezar a trabajar para recuperar, que sería la tercera parte de mi defensa, los servicios públicos que nos han arrebatado, que el ayuntamiento debería estar prestando y que los ha entregado a empresas privadas, que los ha deteriorado y que encima están haciendo negocios con lo que debería ser de todas y de todos. Por lo tanto, yo os pido que apoyéis el compromiso de la PAH, que apoyéis la remunicipalización de los servicios públicos y que apoyéis la auditoría de la deuda. O sea, ha sacado mil votos menos y ha mantenido los concejales. O sea, si gobierna Pilar Zamora es porque ganemos le va a dar su apoyo. De la manera que sea, pero eso es así. Entonces, si alguien ha ganado las elecciones y ha subido, es por un lado ganemos y por otro ciudadanos. O sea, aquí el PP ha bajado y el PSOE se ha mantenido. Bueno, a partir de ahí, creo que sí hay que priorizar en tres cosas fundamentales. Y eso sí que son para mí las tres líneas rojas que ganemos, debe de poner para cualquier pacto de investidura. Me refiero a pacto de investidura solo y exclusivamente porque no creo en otro pacto. No creo en otro pacto. Entonces, las líneas rojas para mí serían la auditoría, como ha dicho Jorge, otra que es la ciudad libre de desahucios, como también ha dicho Jorge, pero hay otra que creo que está sangrando la ciudad con una hemorragia grandísima, que son las privatizaciones. En esta ciudad sabemos quién hace las obras, qué constructores hacen las obras y a quién arrinconan. sabemos que los pequeños constructores o los pequeños empresarios se conforman con la subcontratación de los grandes. Entonces, sí hay que dejar un mensaje muy claro a los empresarios que parece que nos tenían miedo, que es no nos tengáis miedo porque vosotros vais a entrar, a participar en todo aquello que no os dejaban entrar. De una manera o de otra no os dejaban entrar. Se necesitaba el voto de Izquierda Unida para la investidura del alcalde en ese momento y Izquierda Unida lo que hizo fue apoyar, apoyar una investidura, pero nunca se hizo un pacto. Los pactos, la experiencia que yo tengo de los pactos es que nunca son favorables al grupo minoritario que pasta. Porque, como decía antes el compañero, siempre parece que lo que se lleva a cabo y lo que se consigue es porque lo ha hecho el equipo que respalda, el partido que respalda al alcalde o a la alcaldesa. Nosotros apoyamos, pero nunca pactamos. Solamente hacíamos acuerdos puntuales. Esos acuerdos puntuales dieron resultados que nosotros creemos buenos para Ciudad Real y que, desgraciadamente, en los años de gobierno del Partido Popular se han perdido completamente. Se ha desarticulado completamente el movimiento vecinal que era muy potente en la ciudad. El plan de ordenación urbana que se hizo en aquel entonces es un buen plan de ordenación urbana, pero nunca se ha llevado a cabo. Los planes parciales no se han desarrollado. Está todo guardado en un cajón y sin desarrollar. Es decir, se hicieron una serie de cosas que el gobierno del Partido Popular se ha encargado en los años que ha estado gobernando de dejar metidos en cajones y de no sacar e incluso de no volver otra vez a promocionar lo que es el movimiento vecinal que es importantísimo para el desarrollo de la ciudad y para la participación que queremos que tengan los vecinos de Ciudad Real en lo que tiene que ser la política municipal y lo que tiene que ser el cumplimiento del programa, en este caso, en el programa de Ganemos Ciudad Real. Entonces, lo que yo le propongo a la Asamblea y lo que le propongo a los concejales es apoyar la investidura. No podemos seguir permitiendo tener una alcaldesa del Partido Popular. No es posible que después del esfuerzo que se ha hecho consintamos eso. Yo creo que el votante, los casi 6.000 personas que nos han votado se volverían locos si nosotros hiciéramos eso. Entonces, apoyar la investidura pero nunca llegar a pactos ni con concejalías de por medio ni sin concejalías de por medio. Nosotros, nuestro trabajo. Cuando haya que hacer algo importante para la ciudad, converger con el Partido Socialista y hacer acuerdos puntuales para sacar adelante una cosa que sea importante para la ciudad. Pero poniendo, por supuesto, delante nuestras propuestas que son unas propuestas cojonudas. Tenéis ahí la hoja que se ha repartido y en esa hoja que se ha repartido en eso que tenemos que priorizar es muy difícil poner un 1 o poner un 20 porque todas las propuestas que hay se merecen un 1. Entonces, yo, para no alargarme demasiado por si hay más compañeros o más compañeras que quieran hablar, mi idea personal sería esa. Apoyar la investidura, quitarnos de encima a la alcaldesa que tenemos ahora, quitarnos de encima al Partido Popular y no pactar. Desde luego pactar. de la candidatura. Si queréis, abro un turno de palabra muy breve para hablar sobre sobre la posibilidad de cómo hacer transparente esas negociaciones, si estéis de acuerdo o no y luego votamos la propuesta que os traemos para las personas que se sentarían a tener las primeras conversaciones. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí? ¿Jorge? Sí, yo quiero proponer nosotros Bueno, Carmen ya tiene experiencia como concejala en la oposición. Yo nunca me he visto en un marrón de estas dimensiones. Entonces, bueno, pues, nos gustaría intentar contar con alguien que tenga experiencia en negociaciones de este tipo porque nosotros tenemos el poder y el apoyo de mucha gente que ha venido hoy. Esto da mucha fuerza para ir a negociar cualquier cosa, pero creo que hace falta también experiencia y ser, además, muy inteligentes en las negociaciones porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de la ciudad. Entonces, yo quería proponer que nos acompañaran en esas negociaciones Elena González Cárdena que ha estado por aquí que ha tenido ya la oportunidad de estar en la oposición en minoría durante una etapa, además, también con Clavero que yo creo que nos podría ayudar mucho a saber verlo con perspectiva y a tener una visión más amplia de lo que va a suceder en el futuro. Y luego, una de las cosas que a mí me parece más importante de estas negociaciones no es solamente marcar las prioridades, ir a negociar y conseguir un buen programa para esta ciudad, sino que además durante todo el proceso tengamos negociaciones transparentes. Entonces, a mí me parece que una de las primeras exigencias, además ya se está haciendo en otras ciudades, yo he visto ya que por ejemplo en Valladolid se están iniciando el proceso y ya lo están haciendo de la misma manera, todas las reuniones, bueno, a partir de mañana que tendríamos el primer encuentro, fijar con ellos un calendario de reuniones para que esté en una agenda pública con el lugar de la reunión y la hora, el tiempo que va a durar, las cuestiones que se van a tratar, que además sea retransmitido si es posible por streaming, que es un método que además no es editable, se lanza a internet en el momento y se queda grabado o al menos por lo menos grabado en audio o en vídeo, de esta manera todo el mundo sabe que está encima de la mesa y de esta manera garantizamos que solamente se negocien programas y se negocien cosas para la gente y no privilegios u otro tipo de cosas que es el objetivo de ganemos Ciudad Real eliminar y garantizamos que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo hasta el final en esas mesas de negociación. Otra opción también sería que asistieran periodistas, la prensa durante todo el proceso. Yo propondría todo al Partido Socialista y a ver hasta dónde podemos llegar pero en cualquier caso no aceptaría una negociación al menos que tuviera alguno de estos mecanismos de control y de transparencia. Entonces, estas son dos propuestas que Elena nos acompañe y que la negociación sea completamente transparente. ...de la candidatura. Si queréis abro un turno de palabra muy breve para hablar sobre la posibilidad de cómo hacer transparente esas negociaciones si estéis de acuerdo o no y luego votamos la propuesta que os traemos para las personas que se sentarían a tener las primeras conversaciones. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí? ¿Jorge? Sí, yo quiero proponer nosotros... Bueno, Carmen ya tiene experiencia como concejala en la oposición. Yo nunca me he visto en un marrón de estas dimensiones. Entonces, bueno, pues nos gustaría intentar contar con alguien que tenga experiencia en negociaciones de este tipo porque nosotros tenemos el poder y el apoyo de mucha gente que ha venido hoy y esto da mucha fuerza para ir a negociar cualquier cosa pero creo que hace falta también experiencia y ser además muy inteligentes en las negociaciones porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de la ciudad. Entonces, yo quería proponer que nos acompañaran en esas negociaciones Elena González Cárdena que ha estado por aquí que ha tenido ya la oportunidad de estar en la oposición en minoría durante una etapa además también con Clavero que yo creo que nos podría ayudar mucho a saber verlo con perspectiva y a tener una visión más amplia de lo que va a suceder en el futuro y luego una de las cosas que a mí me parece más importante de estas negociaciones no solamente marcar las prioridades ir a negociar y conseguir un buen programa para esta ciudad sino que además durante todo el proceso tengamos negociaciones transparentes entonces a mí me parece que una de las primeras exigencias además ya se está haciendo en otras ciudades yo he visto ya que por ejemplo en Valladolid se están iniciando el proceso y ya lo están haciendo de la misma manera todas las reuniones bueno a partir de mañana que tendríamos el primer encuentro fijar con ellos un calendario de reuniones para que esté en una agenda pública con el lugar de la reunión y a la hora el tiempo que va a durar las cuestiones que se van a tratar que además sea retransmitido si es posible por streaming que es un método que además no es editable se lanza a internet en el momento y se queda grabado o al menos por lo menos grabado en audio o en vídeo de esta manera todo el mundo sabe que está encima de la mesa y de esta manera garantizamos que solamente se negocien programas y se negocien cosas para la gente y no privilegios o otro tipo de cosas que es el objetivo de este de ganemos ciudad real eliminar y garantizamos que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo hasta el final en esas mesas de negociación otra opción también sería que asistieran periodistas la prensa durante todo el proceso yo propondría todo al partido socialista y a ver hasta donde podemos llegar pero en cualquier caso no aceptaría una negociación al menos que tuviera alguno de estos mecanismos de control y de transparencia entonces son dos propuestas que Elena nos acompañe y que la negociación sea completamente transparente todos y todas que es lo que hacemos y discutiremos lo que se ha hablado ¿hay alguna intervención más? bueno mi intervención es la siguiente espero que tengáis en cuenta que vuestro trabajo y vuestro buen hacer va el ciudadano como yo y como miles de españoles en todos los ayuntamientos y en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha vamos a estar con ojo a vizor de vuestro trabajo en los ayuntamientos y como nos vais a defender ya que os hemos votado vamos a poner nuestra alma y nuestro corazón en vuestro trabajo queremos que no seáis corruptos el poder corrumpe y lo estamos viendo día a día como ha ido la política que nadie tiene fe nadie se vamos estaba convencido ni siquiera de ir a votar y ha habido una catástrofe en las urnas debido a toda la corrupción y aquí nadie va a la cárcel aquí todo pasa aquí no pasa nada entonces yo quiero compañeros y todos los que vais a trabajar en política y nos vais a defender que tengáis en cuenta que el trabajo de hoy y el que vais a comenzar es lo que va a dar lugar a que cambio de gobierno central todo lo bien que lo hagáis saldrá luego dentro de muy poquito gobernar España el gobierno central y la comunidad como va a funcionar vamos a estar ojo a visor como vais a hacer no queremos corrupción bastante hemos tenido bastante tenemos no queremos a quienes pretenden gobernar que las fuerzas ahora mismo no son las que a ellos les gustaría que fueran o sea esto no son trece escaños del partido socialista aquí hay gente que ganemos y hay gente que actúa de una manera diferente la transparencia no va a ser solo el hecho de que se emita por streaming la negociación la transparencia va a ser que ellos sean conscientes y ellas sean conscientes desde el minuto uno que esto no es un cambio de cromos esto no es simplemente llegar y decir esto para ti esto para mí esto lo negocias tú esto lo negocio yo este es tu salario este es el mío ellos están muy acostumbrados a negociar así es lo que ha pasado hasta ahora eso es lo que están acostumbrados a hacer y acostumbradas a hacer entonces la transparencia no va a ir solo en el hecho de decir que la negociación vamos a ser conscientes de todo lo que pase sino que tenemos que tener en cuenta y dejarles bien claro que aquí no se va a seguir jugando como se está jugando hasta ahora y que eso va a cambiar entonces mientras sean conscientes de eso yo creo que lo vamos a tener claro hay gente que hablaba de hacer pacto de gobierno yo la verdad es que simplemente no me creo que ningún concejal del partido socialista y mucho menos la totalidad esté dispuesto a firmar un código ético con las exigencias que hemos firmado los que nos hemos presentado en la lista no creo que estén dispuestos a firmar nuestro programa no creo que estén dispuestos a firmar absolutamente todas las cosas a las que nosotros nos hemos comprometido no creo que estén dispuestos a firmar que si esta asamblea decide que mañana hay que revocar un cargo ellos dimitan automáticamente no creo que estén dispuestos a firmarlo entonces tener en cuenta que la transparencia va a ir también por ahí por el hecho de convencerles y de demostrarles que aquí no vale todo y que la política está cambiando la gente se quiere involucrar y que lo que ellos hasta ahora vengan a hacer Jorge Fernández y Elena González Cárdenas participen en la reunión la única que tenemos prevista hasta el momento con el Partido Socialista ¿Votos? Felipe dime Sí, sí Sí, sí es decir lo he dicho después todas las propuestas de las reuniones que se hagan el calendario que se establezca que decía Jorge las hablaremos y las traeremos a la última asamblea otra más que convocaremos antes o sea las valoraremos primero y después decidiremos con esas propuestas qué es lo más adecuado qué votación es la que tendría el equipo de gobierno o el grupo parlamentario de Ganemos Ciudad Real ¿Vale? Entonces votamos que los compañeros Carmen Soánez Jorge Fernández y Elena González Cárdenas participen en la reunión de mañana ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una abstención vale Intuyo que las demás todas a favor Dos abstenciones ¿Y votos a favor? Hay que contar Habiendo abstenciones Hay que contar votos a favor Vale David cuenta por fin Abstenciones Bueno pues todo lo demás son votos a favor queda aprobado Bueno pues pasamos al siguiente punto que sería fijar la fecha de la próxima asamblea el 13 de junio es el pleno ¿no? el acto de investidura o lo que pase ¿y qué fecha ponemos para la próxima asamblea? la metodología sería la misma una asamblea en la calle abierta ¿el jueves? ¿el jueves? A ver hemos visto que contar votos en la calle y cuando viene mucha gente es muy complicado entonces me parece que va a ser muy complicado también cuando ya tengamos el resultado de las negociaciones y todos los escenarios posibles que me imagino que serán nos votamos a nosotros mismos y dejamos que que gobierne Rosa Romero yo espero que no pase eso por favor no me obliguéis a votar a favor de Rosa Romero un pacto de investidura y pasar a la oposición o un pacto de gobierno esas serían las tres alternativas yo creo que sería interesante hacer una asamblea en este mismo espacio o en otro o en otro similar y utilizar otro método para contar la voluntad de la gente pues una especie de referéndum con una urna y una papeleta donde la gente incluya su decisión entonces yo quería hacer esa propuesta porque si no veo que vamos a llegar a una asamblea como esta y el voto a mano alzada es una locura incluso habría que valorar la posibilidad de inscribirse previamente para evitar cucherazos y este tipo de cosas ¿quieres que votemos esa propuesta Jorge? ambas que el voto en la próxima asamblea sea en urna por escrito y que haya una inscripción previa las dos cosas por separado o juntas las dos cosas por separado que el proceso de inscripción se abre a partir de mañana habilitamos vale bueno pues vamos a votar si os parece bien que en la próxima asamblea la votación que es donde se decidirá si vamos a apoyar o no algún partido sea en una urna y por escrito votos en contra abstenciones hay uno en contra a ver que no quiero señalar uno en contra vale ¿quieres intervenir? no vale un voto en contra abstenciones tres cuatro vale la en contra no es abstención cuatro vale y el un voto en contra que había por allí y cuatro abstenciones el resto votos a favor de tal manera que la próxima asamblea votaremos en urna y la siguiente propuesta era que se abra a partir de mañana cuanto antes un plazo de inscripción para que la próxima asamblea quien quien esté inscrito es quien vote quien no no para evitar pucherazos que después de la rumorología que se ha generado en torno a esta asamblea de que iban a venir aquí las masas de no sé muy bien qué para poder evitar eso bien votos en contra de que nos inscribamos previamente uno dos abstenciones una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve abstenciones vale pues queda aprobado que nos inscribamos antes está pendiente sabéis que ganemos ciudad real tiene un blog tiene facebook y tiene twitter de acuerdo iremos notificándolo por ahí pasamos a probar no pasamos al siguiente punto ¿no? vale siguiente punto que es ah no estamos fijando la fecha de la próxima asamblea que yo proponía el jueves si no hay ninguna propuesta más votamos esta votos en contra abstenciones bueno pues queda aprobada la próxima asamblea el jueves 11 sobre esta hora a las 7 de la tarde intentaremos que sea en este mismo sitio para tenerlo de referencia pero si hubiera algún problema os lo notificamos también a través de redes y correo electrónico y pasamos ya a la última propuesta que es la mesa de coordinación entrante veréis en las anteriores asambleas acordamos que las 5 siguientes personas al último concejal que saliera configurarían la mesa de coordinación de Ganemos Ciudad Real esta mesa como su nombre indica se dedicará a coordinar a los distintos grupos de trabajo que ya existen que seguirán existiendo y que os animamos a participar en ellos y las personas que conformarían esa mesa que hoy tendríamos que ratificar sería yo misma Nieves Peinado después Paco Trillo Francisco Trillo Teresa Ángel Aguas y Nuncia Castelli si venís por aquí los 5 miembros de la mesa los que estéis por lo menos Teresa Paco Nuncia bueno Ángel Aguas se ha justificado su ausencia abstenciones bueno pues queda aprobada la mesa de coordinación de Ganemos Ciudad Real y con esto concluimos la asamblea dime Manolo si os parece bien si los compañeros y compañeras que participan en la PA quieren participar también en estos procesos no sé cómo lo veis bien lo pasamos al miércoles entonces vale gracias Manolo el miércoles vale bueno y con esto damos por concluida la asamblea muchísimas gracias por participar seguiremos trabajando de esta misma manera como estamos haciendo ahora recogemos los papeles que nos habéis dado los ahora nos iremos a trabajar sobre ellos valoraremos cuáles son las posturas que más priorizáis y en torno a ellas nos sentaremos mañana a hablar y os iremos comunicando a través de las redes y de los correos electrónicos cómo nos vamos organizando de acuerdo nos vemos el próximo el miércoles de la semana siguiente y muchísimas gracias habéis hecho un ejemplo de un ejercicio de democracia y un ejemplo de participación muy importante gracias la asamblea la primera asamblea después de las elecciones ha sido bastante numerosa y participativa creo que es un paso importante para organizar como nosotros pensamos que ganemos una política participativa a partir de ahora ya como hemos hablado en la presentadora de la nieve vamos a mirar los puntos que se han valorado de los puntos de nuestro programa para publicar cuáles son los puntos imprescindibles para llegar a algún acuerdo con el partido socialista y que son las líneas rojas dentro del programa eso hicimos un extracto que ya habéis visto y la gente ha puntuado la importancia de que la gente haya acudido en tan importante número es porque se está palpando que la gente se cree que otra manera de gobernar es posible y está viendo que esa posible forma de gobernar nos llegamos y que ganemos y que aunque nosotros lleguemos a un acuerdo con el partido socialista para que la alcaldesa sea del PSOE sea Pilar no quiere decir que su forma de actuar políticamente vaya a ser también la nuestra nosotros pensamos aquí actuando de esta forma participativa y con aprobación de los puntos que se planteen de modo asambleario los puntos que nosotros tenemos en nuestro programa los seguimos llevando como oposición al ayuntamiento de forma que se pueda hacer presión a la hora de aprobar y de sacar adelante puntos que vemos que son imprescindibles y que ahora se valorará con la puntuación que haya dado las personas que han rellenado eso son para nosotros la exigencia de la asamblea y es lo que tenemos que llevar a cabo durante estos cuatro años quiero decir que sea la única de los cuatro años pero que son puntos para iniciar el trabajo de estos cuatro años mañana os vais a sentar ya se ha elegido una comisión negociadora que estará formada bueno si lo quieres decir más que nada por SEMA vamos a ir Jorge que es el número que os tenéis aunque os ha salido de concejal la de Nirelina González Cárdenas que fue una antigua concejala de Ciudad Real por Izquierda Unida y yo vamos a irnos a los tres y hemos quedado en vernos en el ayuntamiento a las diez y media de la mañana con Pilar para ver las propuestas que ella que ella tiene y las propuestas que nosotros llevamos de hoy de mañana desde que hemos resultado de la sala y los puntos que son imprescindibles para llegar a la fuerza y hasta el día diez no se sabrá si finalmente es lo que vais a hacer ¿no? el apoyo de alguna manera o de otra sí, hasta la próxima asamblea que hemos terminado que en el día diez miércoles diez ya se decidirá la forma del acuerdo que se llegue a plantear ¿cómo vais a hacer para evitar que esa votación pueda estar desvituada de que por ejemplo en esa votación a la hora de decidir cuál es el acuerdo vote gente que no sea gente que no esté compartida de vida de ganados y que se pueda dirigir esa votación en su último día que se da la clave claro es un riesgo que existe en las asambleas abiertas es un riesgo con el que nos tenemos que enfrentar pero creo que que tendrá que que tendrá que controlarse la gente que ha venido a verla sin querer controlar ni dirigir ninguna asamblea porque no es la finalidad todo el mundo tiene derecho a participar y a opinar pero así con los criterios que se van teniendo y que además hay una mesa de coordinación que también tendrá que decir algo si la decisión de esa asamblea fuera contraria de la que se va se deja ver en el sentir de las asambleas hasta ahora pero es verdad que es un riesgo al que tienes que enfrentar es una asamblea abierta poder participar quien quiera y venir con la idea que también quiera es algo inevitable eso lo beneficioso es que todo el mundo tiene cabida y todo el mundo tiene capacidad para opinar y decidir y el problema puede ser que se infiltren en la asamblea por gente de partidos determinados y que quieran desvirtuar el resultado no ser el momento no lo hemos planteado ni ser el momento cómo se podría actuar si lo que vaya de aquí ¿cómo lo vemos? Yo creo que es un riesgo que merece la pena correr que al final nosotros tenemos mucha experiencia asamblearia hace mucho tiempo que hacemos asambleas no solamente aquí sino en el instituto de movimientos que vienen participando que ha participado desde el 15M el reto de los conceptados hay multitud de movimientos asamblearios y bueno pues siempre ocurre que pueda haber lobbies de presión no solamente de partidos políticos externos sino de otro tipo de intereses que vengan a intentar reventar la asamblea pero yo creo que con la participación muy amplia que tenemos es mucho más difícil que cualquier lobby de presión puede fluir de manera determinante creo que esto es una cosa que interesa mucho y que será muy muy participativo y que además bueno pues existen mecanismos en caso de que se detectara algún tipo de influencia de algún grupo organizado pues inmediatamente habrá que tomar las medidas que sean necesarias pero vamos yo creo que los mecanismos asamblearios y democráticos garantizan que todo saldrá bien hoy se temía que pudiera venir alguien a reventarnos y ves como al final todo ha funcionado de maravilla la gente ha respetado muy bien el orden de la asamblea y hemos tenido una asamblea muy bonita y yo creo que es una gozada poder decidir el futuro de la ciudad de esta manera en la calle con plena transparencia con la participación de todo el mundo yo creo que es la primera vez que pasa en la historia que la gente está participando de manera activa en un proceso como este y eso es algo que merece la pena correr cualquier riesgo esta mañana que os van a proponer que os integréis dentro del equipo de gobierno ¿cómo veis esta opción? yo la personalmente hablo de forma personal visto que se me está todavía decidido en colectivo pero personalmente creo que los pacientes para gobernar no son lo más beneficioso porque siempre te condiciona a tomar algunas decisiones que no son las que tú expresamente tienes en tu programa y en tu idea entonces no creo que sea la mejor fórmula para nosotros y para seguir nuestro programa Muy bien Perfecto Muchas gracias Gracias